Creo que venimos a plantearnos bien, pero al final no, no fuimos lo suficientemente contundentes para poder empatar el partido y llevarnos un bonito resultado, pero ni modo, eso es fútbol y el que mete las pelotas es el que gana y lo demás pues es de seguir trabajando, es de seguir aprovechando las oportunidades y seguir en busca de lo que queremos. Por supuesto, al final un malacateco que pues lo decía, se vino a plantear, vino a proponer, pero más que todo Wilmer, la idea, el no refugiarse y el saber de que se podía repetir lo que se hizo el torneo pasado con malacateco. Sí, no, no, venimos a proponer, venimos a hacer nuestro partido, pero no se nos dieron las cosas ahora, igual no tenemos ya tres partidos que no podemos anotar y no es preocupación, sino es que es estar más atento de los que jugamos en la parte de arriba para aprovechar las oportunidades que se nos ven, que en realidad ya tenemos los últimos dos partidos que hemos tenido varias oportunidades y es estar atento a ellas. ¿Qué es lo que les ha dicho el propio Ronald Avala Gómez con relación a eso? Tenemos que estar tranquilos y nada, seguir haciendo lo que venimos haciendo, sin bajar la cabeza, sin bajar los brazos y nada, vamos a seguir haciendo las cosas. Serviría muchísimo el hecho de poder sumar ahora la fortaleza de ustedes, el Santa Lucía. Sí, la verdad que sí, pero bueno, tenemos otro partido de visita la siguiente semana, creo que es contra comunicaciones, esperamos ir a plantear un buen partido y hacer más cosas bien.